hoy vamos a hacer estos exquisitos muffins de pollo que vamos a necesitar pollo previamente hervido el cual yo corte a cuchillo porque me parece que se siente más los pedacitos pero el que quiera que rinda más lo puede procesar condimentos tomillo y orégano o uno u otro el que ustedes quieran sal media cebolla un poquito de ajo pimiento rojo el rojo porque porque es más dulzón el ser si tienen verde lo hacen con verde un huevo pimienta y pimentón jamón queso una cucharadita de polvo de hornear queso crema así que lo venden suelen vender suelto así que también lo pueden pedir suelto puede ser 50 o 100 gramos lo que ustedes gusten y ahora vamos a proceder a cocinar hay un poquito de aceite primero que nada voy a poner a hervir las presas de pollo voy a saborizar el agua con zanahoria puerro si no tienen puerro cebolla apio ajo y algún condimento puede ser ají y pimienta y sal obviamente un ajito también por ahí es importante que le den buen sabor al pollo yo en este caso estoy utilizando el patamuslo que la considero mucho más sabrosa pero el que quiera hacer pechuga también puede hacerlo cualquiera está bien lo que a ustedes les convenga y les sea más económico vamos a agregar la cebolla el ajo y el pimiento vamos a poner nuestro preparado de cebolla y pimiento con nuestro pollo y lo vamos a remover bien después qué vamos a hacer vamos a poner nuestro huevito vamos a mezclar un poco vamos a agregar un poco de sal tengan cuidado siempre con la sal acuérdense que va en varias preparaciones el pimentón bastante pimienta a gusto yo le pongo bastante porque no lo siento picante estas especies son muy buenas siempre utilicen productos de buena calidad aunque sea en pocas cantidades pero buena calidad eso hace la diferencia los quesos lo que sea que utilicen con buena calidad vamos a agregar el polvo para hornear lo vemos y vamos a agregar el queso cremoso el queso crema perdón vamos a buscar unos moldes lo que tengan en la casa lo en manteca no le ponen un poquito de aceite si tienen de estos que van al horno de estos lo que ustedes tengan que les sean útiles también vienen unos descartables vamos a hacer unos rollitos de jamón y queso también y que vamos a hacer primeramente esta preparación la vamos a mezclar con nuestro pollo si ven que a la preparación le falta otro huevito simplemente se lo agrega si puede ser un huevito grande o dos huevitos ya ven ustedes lo que necesite su preparado acá ya puse la mitad de los moldes con la preparación y voy a poner los pedacitos de jamón y queso aquí están recién salidos del horno los cuales los tuve por 25 minutos a un horno fuerte acá como pueden ver ya están listos nuestros muffins vamos a cortarlos y miren lo que es esto exquisitos chicos el quesito todo riquísimo espero que lo disfruten lo hagan la receta está debajo del vídeo si les gustó espero que me den un like y se suscriban al canal para muchas más recetas nos vemos